Me llamo Noelia, estoy por empezar a censar las casas, es la primera vez que censo, estoy entusiasmada de saber cuántos somos, cuántos vienen, realmente es mi barrio, así que conozco más o menos, y bueno, nos llevó un mes de capacitación, que a mí me toca 22 casas censar, pero tenemos otros grupos que llegan hasta 40, así que somos bastantes que vamos a estar recorriendo y molestando temprano a las personas. ¿Cuánto tiempo tienen que esperar afuera? ¿Tienen algún límite de tiempo en caso que no le atiendan? No, tenemos un límite de tiempo, pero en caso de que en la primera vuelta no nos atiendan, tenemos que volver, porque tenemos que trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, así que vamos a estar bastante tiempo recorriendo. Una vez que terminan de recorrer, ¿qué pasos te sigue? Tenemos que volver a la escuela a completar otras planillas y bueno, presentar todo, que esté todo ok, y ahí recién nos liberamos. Mi nombre es Joaquina, con respecto a cómo es la presentación del comprobante digital, lo que hacemos nosotros es pedirle a la persona que nos muestre su código y anotar en la planilla, pero tenemos que por lo menos ver así la imagen y bueno, hay que nos dicte para corroborar que sea de verdad. Si vemos el comprobante digital pegado en la puerta, lo que nos dijeron a nosotros, nuestra sede, porque yo tengo otros conocidos censistas de otros barrios, más alejados al centro, por así decirle, que le dijeron otras cosas, pero a nosotros, por ejemplo, nos dijeron que nos sirve. Si encontramos el comprobante pegado en la puerta, que tenemos que golpear y que tenemos que charlar con una persona, sí o sí, para verificar si hicieron bien el censo digital, porque mucha gente se censó ella misma y no a toda la familia. Entonces eso hay que corroborar. Cuando le preguntamos sobre el comprobante digital, se consulta también cuántas mujeres y cuántos hombres hay en la casa y bueno, ahí se le pregunta si se les censó a todos o se censó esa sola persona. Entonces ahí vemos si hizo mal, hay que volver a hacer el formulario y eso nos sirve. Con respecto a si alguien no nos quiere responder o no nos quiere atender, bueno, yo personalmente voy a tratar de persuadir a la persona de que por favor me responda, que de igual manera yo voy a tener que volver al domicilio dos veces más en el día, que si no hay caso, bueno, se le tiene que avisar al superior nuestro, que son nuestros jefes de radio y ellos mismos tienen que venir a ver si pueden solucionar ese problema o si hay algún inconveniente con esa persona. Y si no, después viene la jefa de la fracción. Pero de igual manera, hay que tratar de persuadir a la persona que por favor nos responda porque de alguna u otra forma van a venir siempre a molestarle a la casa para tratar de conseguir ese censo.